Si no me llamas yo te llamo, no voy a permitir que lo freguemos Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos Ya que no puedes contestar, no tienes que explicar Siempre nos vemos conmigo, pero el sentimiento no se puede esconder Y yo soy tu amante y tu amigo, que es lo que quiero hacer contigo Y te llamo todo el mundo contigo, te llamo conmigo y 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 tú no vas siquiera a esta cura, no te digo no creo que dura Y tú quédame conmigo y te acudiré, no te lo hago, pero el sentimiento no te llamo Y no me dices que hay ganas no te llamo, tú tienes una enferma Y solo conmigo puedes curar Baby tú la pillas porque yo no te fallo, no te pego y te llamo Y no me dices que hay ganas no te llamo y te llamo conmigo y te llamo conmigo y te llamo conmigo Y solo me voy a hacer contigo, que te llamo todo el mundo contigo, que eres una tímica que tienes como el mío Y yo te llamo, yo te llamo, no voy a permitir que lo hacíamos Si con un beso no quemamos, prefiero el infierno cuando lo samos Sé que no puedes contestarme, no tienes que explicarme Siempre nos vemos conmigo, pero el sentimiento no se puede esconder Ella es tu amante y yo te llamo que es la que no me acerco Y está llenando de miedo conmigo, que eres una tímica que tienes como el mío Y yo soy tú, te llamo, yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo contigo Y está llenando de miedo conmigo, que eres una tímica que tienes como el mío Como a blow, acá me plo, a morabillo, slow, mic, mickey